Ircán Cuando estaba en el baile, fui a invitar a bailar A una linda muñeca, te tengo angélica Me gustó todo lo de ella, pues lo sabía meñar Sus caderas me encantaron, y sus piernas por igual Y ven muñeca, vamos a bailar Y ven preciosa, yo te quiero dar Todo mi amor que es para ti nomás No lo desprecies porque es de verdad Y ven muñeca, ven abrázame Y ven preciosa, que te voy a comer Tus ricos lagos, yo te voy a morder Tu hermoso cuerpo será mío esta vez Usaba sombrero y bomba, también su blusita no en roja Su mini falda media firma, si vieran como se antoja Me gusta todo lo de ella, pues lo sabe meñar Báilale sacadito, como una sirena en el mar Y ven muñeca, vamos a bailar Y ven preciosa, yo te quiero dar Todo mi amor que es para ti nomás No lo desprecies porque es de verdad Y ven muñeca, ven abrázame Y ven preciosa, que te voy a comer Tus ricos lagos, yo te voy a morder Tu hermoso cuerpo será mío esta vez